¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un video más de 50 y 18, la mejor familia de viajes de YouTube. Y en este video, como miran en el título, vamos a estar viendo y lo que son las desventajas, las ventajas y cómo es el proceso y cuál fue mi experiencia al momento de rentar un auto y cómo fue la primera vez que lo renté, después la segunda vez y después la tercera vez que he rentado autos. Hay muchas compañías y quisiera empezar con esto. Hay muchas compañías de autos los cuales rentan esta Hertz. En este caso, pues me encuentro en México. Yo creo que si me estás viendo de otro país, al ser más o menos lo mismo, el mismo proceso o puede ser diferente en los términos del contrato cuando tú estés rentando el auto. En primer lugar, hay la compañía en la cual yo renté el auto fue en Hertz. Hertz, México, H-E-R-T-Z, Hertz, México. Y es esta compañía que es de color amarillo y tiene muchos, muchos autos. Es reconocida a nivel internacional. Entonces, ahí está Avis, está este Mexcar, está un montón de más compañías, depende de tu país. Pero entonces, esta vez estaré hablando de mi experiencia y recomendaciones y puntos importantes, los cuales te recomiendo que escuches bien, ya que tuve tanto experiencias buenas como tanto experiencias malas. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, ¿qué es lo que ocupas para poder rentar un auto en México? En primera, tienes que tener una tarjeta de crédito. Esta, yo por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito americana y no la mexicana, pero no hay ningún problema. Mientras sea de crédito y mientras sea un banco reconocido, no hay ningún problema. Una de las dudas que me surgía mucho es que más, ¿qué documentos más se ocupó? Se ocupa tu tarjeta de crédito, tu licencia de conducir y tu identificación. No ocupas nada más. Obviamente, tiene que ser todo vigente y pues a tu nombre. No importa si es de otro país tu licencia, ahora sí que se acoplan y tienen esa flexibilidad de poder darte el auto contuso con los documentos que traigo, sean que sean extranjeros. Ahora, otra duda. ¿Cómo es el proceso? En primer lugar, puedes reservar por internet un carro en la página de Hertz o puedes reservarlo al momento de llegar. Hay muchas cosas y no he encontrado ningún video en YouTube que realmente te digan la verdad al momento de rentar un auto. Yo que ya lo he hecho tres veces, les voy a decir, les voy a ser totalmente sinceros y honestos. Es un negocio muy lucrativo, es un negocio en las cuales hay muchas trampas. Tengan mucho cuidado, hay muchas trampas. A veces lo cubren con hojitas, pero nomás están esperando a que pises y te vayas al hoyo. Entonces, quiero que pongan atención a este tipo de puntos. Primer punto, al momento de rentar un auto, chequen bien las tarifas. Las tarifas varían. Una cosa es que rentes el auto en el aeropuerto y otra cosa es que rentes el auto fuera del aeropuerto. Las compañías aprovechan mucho de que tienen la necesidad de rentar un auto en el aeropuerto. Entonces, te elevan la tarifa. Las tarifas son dinámicas. Con el tiempo he aprendido que las tarifas en el aeropuerto son más altas que las tarifas en las que te dan fuera del aeropuerto. Ahora, puedes agarrar muy buenos descuentos en internet siempre y cuando hagas reservación. Ojo, ojo. Tú puedes entrar a la página de Hertz y reservar tu auto. Pero una cosa es que tengan disponibilidad para ese auto que reservaste. Y al momento de reservar un auto, por ejemplo, yo ingreso, le pongo mis datos, mi nombre, mi número de teléfono. Y te dicen, ¿qué auto te gustaría reservar? Y pues yo lo quiero reservar del 21 de enero al 30. Nueve días. Entonces, quiero reservar ese auto. Ese auto me gustaría, no sé, una Nissan Kicks ese auto. No porque reserves la Nissan Kicks significa que te van a dar la Nissan Kicks. Yo sé, suena ilógico. Pero te van a dar la categoría. No te van a dar el carro exacto. O sea, si a ellos se les antojan, pueden decir, ¿sabes qué? Este no tenemos la Nissan Kicks. Tenemos, no sé, un Honda. Pero que sea de la misma categoría. Normalmente los carros que te van a dar van a ser de la categoría y no de la que estás buscando. No del carro específico. Entonces, tienes que estar abierto a esa disponibilidad. Depende de cuántos carros tengan. Otra cosa, yo cuando ya pones tu número de categoría, te dan un número, te mandan un mensaje a tu correo y pues ya tienes la reservación. Al momento de ir, me topé. Al momento de ir, que fue cuando fui a La Paz, resulta que no tenían el carro que yo había reservado. Y yo les dije, ¿cómo puede ser posible que no tengan el carro que yo había reservado? Cuando obviamente me dijeron, ni de la categoría tenían. Y me decían, una disculpa, bla, 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 bla. Y dije, ok, pues se las paso. No hay ningún problema. Pero hay muchas veces que usan esa táctica para elevarte los precios en otros carros o simplemente porque no te quieren perder. Te arrebatan mucho ese tipo de clientes. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa que quiero desmentir sobre lo de los carros es de que es sobre el cargo que te hacen a tu tarjeta de crédito. Tengan mucho cuidado porque es muy probable que hay muchos tipos de cómo manejar. O sea, a veces se aprovechan del turista. Yo he estado aprendiendo y me doy cuenta. No te tienen que cobrar mucho en tu tarjeta de crédito. No te tienen que retener el monto. Porque al momento de que tú vas a rentar un auto, déjenme les explico mejor. Te cobran los días. Pero aparte, como tipo de aseguranza, te retienen un dinero en tu tarjeta de crédito. Es eso. Te retienen una cierta cantidad por cualquier cosa que le pase al carro. Entonces, entre más aseguranzas le metas al carro, por ejemplo, hay diferentes tipos de aseguranzas. Del 60, 80 y creo que del 100% en ciertos carros. Entonces, entre más tengas aseguranza, más menos es la retención que te van a hacer. Voy a poner el ejemplo del segundo carro que yo renté. Este carro fue una Erdiga. Al momento de llegar a Cancún, me di cuenta, que fue cuando fui a Xcaret con 50, me di cuenta que no había muchas personas. Cancún tiene 500 autos. Entonces, hicimos una fila de 3 horas, yo y 50, sentados afuera de la agencia del aeropuerto. Yo ya tenía mi reserva, llegué al aeropuerto y al momento de ir al módulo o sorpresa, no tenían ni de la categoría que yo había reservado y ese tipo de cosas. Y de hecho, yo le dije a mi mamá, qué bueno que no hice un prepago. ¿Por qué? Porque me lo hubieran cambiado. Me dijo el joven, no, disculpa, es que ahorita los sistemas de apartado estaban por los suelos, que no sé qué le digo. Sí, pero ocupo un carro. Entonces, lo único, me empezó a dar mucho rollo y mucha plática de que no es que si agarras esta aseguranza, te voy a cobrar menos de retención, esta de retención y todo eso. Siempre tratan de darlo a su conveniencia y nunca tratan de darlo a tu conveniencia. Pocos agentes te van a dar a tu conveniencia. Entonces, es eso. Entre más, entre mayor tengas asegurado el carro, menos de retención te van a cobrar. Un ejemplo, yo esa Ertiga, es una Suzuki Ertiga, yo la renté durante 15 días, 16 días. Entonces, cada día me salió en $600 pesos por día. Ojo, el primer día cuando fui me dijo que ese auto me iba a salir en $1,400 el día. De $600 a $1,400. Y yo le dije, oye, ¿qué onda? O sea, mira, soy turista, pero soy mexicano. ¿Cómo puede ser posible que me estén cobrando $1,400 pesos por día? No, que así están las tarifas, que no sé qué. Y le digo, no, no, a ver, ayúdame, o sea, hazme el paro, porque ellos pueden bajar la tarifa del carro a su conveniencia. Obviamente tienen límites y tienen rangos, pero ellos pueden bajar. Nada, porque recuerden que ellos también le ganan. Depende cuántos carros renten. Entonces, es eso. Después me dijo, ok, déjate contacto con una, con mi esposa. Mi esposa le dan el libre albedrío de rentar los carros. Entonces, de $1,400 que me iba a salir el día, me salió en $600 pesos el día. Y con la seguranza, ahora di un, normalmente, si quieres rentar el puro carro, tienes que llevar una seguranza. Cada carro lleva una seguranza del 80% o del 100%. Entonces, yo lo renté al 80% y me hicieron una retención de $600 dólares. Ojo, son como $14,000 pesos en mi tarjeta de crédito. Entonces, por eso les digo, tengan mucho cuidado. Después me la bajaron a $300 dólares. Serían $6,000 pesos de retención. Y, pues, es muy diferente. ¿Sabes cuánto me querían cobrar de pura retención si yo no agarraba la seguranza? Alrededor de $50,000 pesos. Si no agarra la seguranza de tu tarjeta de crédito. Si llegamos a tener esa cantidad de la tarjeta de crédito, te quitan. Bueno, te retienen, no te lo quitan. Te hacen un check-in de $50,000 pesos. Entonces, es eso. Esa fue mi experiencia en ese módulo de Cancún. Pero al final, pues, pude agarrar un muy buen deal de $600 pesos por día por la Suzuki Yertiga. Cuando yo veía turistas que le estaban cobrando $2,000 pesos, $1,400. Porque había mucha demanda en los carros. Y, pues, se me hacía ridículo. Los pobres turistas salían abusados de el dinero que estaban dando. Entonces, es todo un monopolio. Ahora, mucha gente. Oye, este Andrew, ¿qué gasolina le pusiste al carro? Ok, siempre pregunta. ¿Por qué? Porque depende de la gente. Muchos dicen, sí, póndele a Premium, póndele a la normal. Yo le pongo a la normal. Pero pueden hacer test y te pueden cobrar por bla, 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 bla. Una cosa. No le hagas daño al carro. No lo traigas en friega. Trae lo normal. No le hagas daño. Trata de evitarlo. Porque, aunque esté cubierto, te quieres evitar los menos problemas posibles. Recordemos que es un carro rentado y no es tuyo. Ok, entonces, esa fue mi experiencia en Cancún. La verdad, fueron súper amables. Al momento, la señorita con la que yo hablé, que fue la esposa de la gente, fue súper amable. Me hizo un contrato. En total, fueron, pues, 600 por día y lo renté durante 15 días. Y la verdad que fue una ganga comparado a cuánto estaban sacándole 1,400, 2,000 pesos al pobre turista. Entonces, realmente fue muy bueno. Esa fue mi experiencia de rentar un auto. Otro tip que les quiero dar es que no se vayan por lo que dicen en Internet. Siempre traten de hablar a Hertz. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de cuál es la experiencia de rentar un carro. Otra cosa. Paguen con tarjeta de débito. No se paga con efectivo. Simplemente se puede pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Paguen siempre con la tarjeta de débito. Se ahorren que la tarjeta de crédito les cobran 1.5% por ser tarjeta de crédito. Tengan mucho cuidado. Y me dicen, otra pregunta que me han dicho. Oye, Andrew, ¿cómo se regresa el dinero? ¿Se regresa al siguiente día? ¿Cómo es el proceso? Ok. El dinero, el checking, la reserva que te hacen, te la regresan de uno a dos días hábiles. A mí Hertz, algo que me gusta es que siempre lo regresa a tiempo y nunca me cobran un centavo más. Siempre se regresa al momento de que entregas el carro, te checan que el carro esté bien, te mandan fotos de cómo estaba antes y cómo está ahorita. Pues se ve bien. Si se ve el carro, se ve bien. Y siempre lo tienes que regresar con el tanque lleno. Si no te cobran la gasolina del tanque, que a veces te conviene porque te dan la gasolina más barata. Entonces, yo siempre para ahorrarme todo ese tipo de problemas y yo soy así bien práctico, nada más se lo regreso con el tanque lleno y me voy. Me dan el contrato, me dicen que me van a regresar el dinero y efectivamente me regresan el check-in, que fue el cargo que te hacen de tu tarjeta de crédito. Otra cosa, tengan mucho cuidado y con el último punto con el que quiero terminar, de otra verdad, es que tengan mucho cuidado con dónde rentan, dónde van a rentar su carro. Recuerden que están poniendo su dinero en manos de otra persona. Es mejor poner su dinero en una empresa que ya sabes que es reconocida internacionalmente y puedes abogar más por si algo le pasa al carro o por si algo le pasa a tu dinero. Tengo una experiencia de una prima que rentó el carro, que rentó un carro y todo, llevó el proceso, pero con una agencia local de la ciudad de Tijuana. Era una agencia la cual no está reconocida ni mundial, ni nacionalmente, ni internacional. Tengan mucho cuidado, lo que pasó es que ella rentó el carro y no sé qué le pasó al carro al momento de regresarlo, que no le regresaron su check-in, no le regresaron el cargo que le hicieron a la tarjeta. Y eran aproximadamente 5 mil u 8 mil pesos. Tengan mucho cuidado, siempre váyanse mejor con las compañías grandes, Avis, Hertz, Carmex. Yo personalmente nada más he rentado con Hertz por sus bajas tarifas y porque ya tengo contactos ahí de cómo, de que me bajen los precios. Entonces, siempre tengan mucho cuidado dónde ponen su dinero. No quieren gastar su dinero a lo tonto y cometer el error de que le roben o incluso peor, les clonen su tarjeta. Mucha gente se confía. Otra cosa, y quiero terminar con esto, es un carro rentado. No es tu carro. No porque haya rentado el carro, lo vas a traer en friega. Ten mucho cuidado dónde lo estacionas y ten mucho cuidado dónde lo guardas por las noches. Siempre trata de que esté en un lugar seguro. Pero, recordemos que si te lo roban, vas a tener que pagar el 20% si tuviste la aseguranza de pérdida, la aseguranza del 80%, el 20%. Entonces, si es un carro de 500 mil pesos, 600 mil pesos, échenle la cuenta. Entonces, eso fue el video de hoy. Ojalá les haya gustado este video y no me haya alargado tanto. Esta fue mi experiencia, mi primera experiencia en renta de autos en Cancún y también un poquito les platicé de La Paz. Ojalá les hayan servido estos tips importantes. Dejen sus comentarios, compartan el video para que llegue más. Y estamos muy poquito, muy, muy poquito de los 100 suscriptores. Nos vemos. Hasta la próxima familia. Bye.